¿Qué es el sistema de poder? 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 Voy a referir de nuevo al ejemplo de la cola del pavo real macho que no le sirve nada más que para influencia estética o por lo menos para generar cierto poder desde la estética o desde la belleza para con la hembra. Esa gran cola o esos colores o esa gran cola no le sirven absolutamente nada más que para lo estético. No le permiten volar como le permite volar una cola menor a la hembra. Es más, vuela menos y vuela peor que lo que vuela la hembra del pavo real macho. Entonces ahí está lo que yo quería resaltar que es que lo bello y lo bello puede ser un colmillo fuerte o una mayor capacidad de salto o fuerza física en los animales. En este caso son las plumas de la cola del pavo real macho. Lo bello tiene importancia en realidad. Es más, Darwin no estaba muy contento con esta teoría, con este descubrimiento que él mismo observa. Porque se supone que los animales tienen una economía de energía, o sea, tienen un equilibrio permanente en su energía vital. Y no van a gastar más energía de lo que se necesita para subsistir o para reproducirse. Lo estético o lo bello pasando por encima de esta teoría no tiene que ver justamente con algo que sirva más allá de la reproducción. No es que me pongo el pavo real se evolucionó, podríamos llamar la palabra o tomar esa palabra, evolucionó estético o bellamente porque quiere ser el más lindo del reino animal. No, simplemente porque le sirve para parearse con mejores hembras. Por eso mi teoría era, estaba estribaba en que el fútbol al abandonar lo bello y solamente quedarse con lo efectivo, bueno, puede perder cierto enamoramiento para con nosotros, para los que consumimos fútbol. Porque hay gente que consume fútbol más allá de la pasión de una camiseta. Yo voy a ver a Boca por más que juegue mal, pero hay gente que de pronto va a ver fútbol no atado definitivamente a un sentimiento de colores como si yo lo hago. Entonces digo, si el deporte camina hacia una, no hacia una belleza, sino que camina hacia otra cosa y se va poniendo cada vez más pragmático y cada vez menos bello, es factible que nos deje en algún momento de seducir como deporte. Y dentro de 20, 25 años el deporte fútbol solamente es eficacia, velocidad y convertir. Y bueno, qué sé yo, haya gente que prefiere otro tipo de actividades. Pero lo que me interesa analizar es el tema del poder. El poder no se mantiene, no se tiene en una batería, no se tiene en un cajón. Yo acá estoy sobre un escritorio con dos cajones, no tengo poder en este escritorio. Si yo tuviese, no lo tengo, pero si yo tuviese algo de poder, si fuese una persona poderosa, vamos a suponer Biden, no tiene el poder en un bolsillo. Tiene el poder detentándolo, tiene el poder, diríamos, relacionalmente, tiene la capacidad de ejercer ese poder. ¿Cómo? Y bueno, levantando un teléfono y coordinando tres códigos rojos que le permitan disparar un misil nuclear, por ejemplo. Entonces tiene poder de destrucción, tiene poder de hacer. Ahora, ese mismo presidente de los Estados Unidos, solo abandonado en una isla desierta, no tiene poder, no se lo lleva consigo mismo el poder. Entonces el poder es una energía o es una relación entre las cosas o entre las personas. Estamos hablando acá del poder humano, ¿no? Y el poder se va retransmitiendo por antenas. Esto Foucault lo marca brillantemente. Hay como antenas que retransmiten, retransmiten esta malla de poder. Y cada uno, vamos al ejemplo que yo viví, cada uno de los ataques que yo recibía, que reitero, yo los uso para crecer, para ser mejor. Cada uno de los ataques que yo recibía en redes sociales, cuentas que me gastaban, que me trataban de que estaba drogado, que me estaba borracho. Que me trataban de que yo quiero ser más que los demás porque leo un párrafo de Wikipedia y bajo esa teoría a un podcast. Y que quién me creo que soy. Y que soy un nabo y que soy un tarado. Que bueno, puede ser que también uno acepta las cosas. Todo es aceptable. Hasta el insulto. El insulto ya pasa a otra categoría. Pero todo ese ataque de gente que se cree libre, todo ese ataque de gente, de compañeros, de colegas, incluso no de periodistas, pero de gente que se cree libre, es un ataque siendo zombie del poder. Son zombies del poder. Es como The Walking Dead cuando caminan todos, los zombies caminan todos y el comisario creo que es Rick, no sé cuál es el apellido del nombre. Va entre los zombies. Caminar tratando de esquivar los zombies manejados por el poder de turno es eso, ir esquivándolos. Ahora, tenés dos caminos. En un momento dado te cansás de esquivar zombies o te anexionás, te unís al poder y sos un zombie más del poder. Entonces empezás a aplicar la técnica para explicar las cosas que aplica y toma el poder. O no, decidís luchar y decidís, ni siquiera luchar, decidís hablar con otras categorías, hablar de otra manera, hablar con otras fórmulas, intentar ir un poco más allá. Cuando yo les decía que este ataque fue realmente arduo, no es que me enoja. A mí nada me enoja porque yo entiendo esto porque lo vivo desde hace mucho tiempo. Hay un periodista que hoy es comentarista de tenis en una señal internacional, que trabajaba en Taze Sports. Y recuerdo, cuando yo trabajaba en Radio Mitre y transmitía la campaña de vocal, no me lo dijo mal lo que les voy a contar. Lo llevo hasta la casa, yo en mi auto, salimos de Taze Sports, doblamos por San Juan, veníamos por la 9 de julio, llegando a la Belisco. Yo estaba por empezar club social y deportivo y venía de hacer algo de fuera de juego, que era el programa de Matías Martín. Y él me miró y me dijo, mirá, yo creo que te va a ir mal, dice, porque a vos te van a creer solamente los hinchas de boca. Vos los hinchas de otros equipos no te pueden ni ver. Dice, solamente a vos te siguen los hinchas de boca. Y me golpeó ese comentario, porque era un pibe que ya estaba hace unos años en Taze Sports, etcétera, etcétera. No me lo dijo mal, no guardo ningún tipo de rencor para con él, pero me quedó, me quedó grabado. Tengo 50 años, eso pasó hace 27 años, 26 años, y sin embargo está en mi cabeza. Está en el lugar donde me lo dijo y está sobre el auto en que me lo dijo, porque yo tenía un Peugeot 205. Fíjense cómo esas cosas me marcan y me quedan. En algún punto me chapea con el poder en ese momento y me dice, mirá, vos, olvídate, no tenés manera. Entonces mi vida periodística ha sido siempre un constante ir desafiando a esas frases. Después me pasó también cuando empecé a hacer Mar de Fondo y preguntaba cosas por fuera de lo que había que preguntar. Le preguntaba al burrito Ortega a qué se dedicaba el padre y terminaba hablando con Guillermo Avila sobre, no sé, qué sé yo, sobre música. En vez de preguntarle sobre cuántos Grand Slam había ganado, que también se le preguntaba. Y después me pasó cuando fui al periodismo de espectáculo, cuando empecé a hacer animales sueltos con Coco. Me dijeron que no tenía ninguna chance porque no me creían, que no podía, que cómo yo iba a hablar con actrices, con actores, con vedettes. Que yo venía del periodismo deportivo, que a mí no me creían en ese mundo. Y bueno, fui y subsistí. Y después empecé en el mundo político y viví lo mismo. No, vos venís del fútbol, vos venís del espectáculo. No, Fantino, vos no tenés ninguna chance acá. Vos venís del espectáculo, vos venís con Coco Silly de bromear con el padre Manuel Acuña pasando los discos al revés para verse mensajes satánicos. Y venís bromeando con, no sé, tenés de invitada a tal vedette y bromeás con las hermanas Pombo y no estás para hacer política. Y no, y me parecía que sí. ¿Por qué? ¿Qué es menos interesante? No me parece que una cosa no pueda llevar a la otra. Yo la pasaba muy bien cuando entrevistaba a las hermanas Pombo, me parecía interesante entrevistarla. Me divertía y me parecía interesante cuando bromeaba con el padre Manuel Acuña. Y de la misma manera trato de caminar hoy por el periodismo político. Pero qué quiero decirles, que siempre el poder de manejo, de la técnica en cada lugar te pasa por encima. Te atraviesa el cuerpo, como dice Foucault. Este es el término, te atraviesa el cuerpo. Te atraviesa el cuerpo como si fuesen balas invisibles. Vienen de todos lados, absolutamente de todos lados. No hay un poder negativo. No es que viene tal periodista, tal número uno del periodismo deportivo a decirme No, Fantino, no podés hablar de la cola de los pavos reales para analizar la desaparición del 10. No podés. Nadie vino y me dijo no podés. Pero si lo notás, porque al igual que en la caverna de Platón, cuando Platón en esa alegoría maravillosa dice que si vos intentaras liberar, que tampoco es el término concreto para esto, porque uno no anda para liberar a nadie. No hay nadie que yo considere que esté preso de eso. Si alguien quiere seguir pensando que es obsoleto pensar en la cola de un pavo real para analizar la desaparición del 10, pues que lo siga pensando. No hay ningún problema. A mí no me cambia la vida. Simplemente no me ataquen si yo lo quiero analizar desde otra categoría o desde otro lugar. Les decía esto de la alegoría de la caverna porque también lo cuenta ahí Platón que si llegado el caso vos intentaras romper las cadenas de algún aferrado a las mismas mirando las sombras contra la pared y lo que hicieses es sacar de la caverna y mostrarle el sol primero que el sol lo enseguecería y segundo que ese mismo prisionero que vos liberaste agarraría una piedra y te partiría el cráneo y te mataría. Porque prefieren estar atados a las cadenas mirando las sombras antes de pensar de otra manera o intentar ver de otra manera el mundo. Lo hace o lo refiere espectacularmente Matrix cuando le dan a elegir la pastilla creo que era la azul o la pastilla roja. ¿Querés seguir en tu Matrix o querés ver lo que pasa? Bueno, yo no intento hacerle ver lo que pasa a nadie porque ni sé yo lo que pasa. Pero sí sé que hay otras formas de analizar y de discursar el fútbol desde el periodismo deportivo. Y ahora sí se empieza a poner picante el podcast. Cuando yo les hablé recién de suicidio artístico es muy factible que yo termine fuera de todo. Porque ya lo viví. Lo viví con Grondona. Ir contra el poder establecido de Grondona no era ir solamente contra la AFA. Era ir contra el poder total. El grondonismo atravesaba como si fuese una antena que retransmitía ese poder todos los ámbitos. Yo estuve 10 años sin tocar una cancha. No es que me prohibían entrar a una cancha. No tenía lugar en ningún tipo de señal deportiva. Estaba bloqueado. No tenía radios. No tenía ningún lugar. Desaparecí del sistema. Bienvenido fue para mí porque me reincorporé a otro mundo que fue el periodismo político. Pero fue por una necesidad también en buscar otros ámbitos para mí. Ese poder que yo les digo de Grondona no es que Grondona levantaba un teléfono y decía No, a Fantino no lo contraten. Si lo hizo no me enteré. No creo que haya llegado a eso. Pero sí había una cosa de Che, los locos del show del fútbol, por lo menos Fantino no. Porque es un anti-todo, es un anti-sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así funciona el poder. No prohíbe. El poder no te prohíbe. Pero el poder te lo hace notar en el cuerpo. No sé cómo decirlo, cómo llamarlo. Te hace notar una cierta incomodidad alrededor tuyo cuando decís cosas que no funcionan. Para el poder. Lo que yo viví con los pavos reales fue justamente eso. Y me sirve para coleccionarlos, los pavos reales. Porque esas críticas, miren, no las recuerdo ahora, pero en redes sociales, por lo menos en Twitter. Había dos o tres cuentas de pibes que evidentemente ellos mismos se compran una especie de lugar de modernos o de anti-sistema. Y son lo más sistema que hay. Porque un anti-sistema celebra a un tipo como yo que venga con una cuestión de análisis contra el sistema. ¿Por qué esto es ir contra el sistema? Ir contra el sistema no es putear y putear y agredir e insultar. Ir contra el sistema es aplicar otras categorías de análisis. Hablar de manera diferente. Buscar otras formas. Prepararse más. Eso es ser anti-sistema. A ver, es muy cómodo para el periodismo deportivo clásico. No para todo, porque yo reconozco que hay gente muy preparada y muy formada. Es muy cómodo quedarse ahí con una tecnicatura de tres años que yo recomiendo hacer. Recomiendo hacer, porque yo creo que toda forma de estudio es buena. Recomiendo. Y yo soy alguien que siempre va a hablar bien de estudiar. Si algún pibe o alguna piba está escuchando ahora el podcast y está terminando la secundaria y quiere empezar una carrera de periodismo deportivo. Pero que lo hagan, bienvenido sea. Pero yo creo que no se tiene que quedar ahí. Que tiene que ir por más. Tiene que buscar otra formación. Una formación en ciencias sociales. Y si no es una formación en ciencias sociales, otro tipo de formación. Esto de tener un micrófono y ser escuchado, conlleva una enorme responsabilidad. Y conlleva que si vos vivís en una buena casa, tenés un buen auto, tenés un buen pasar, entrás a la cancha gratis, la gente te quiere. Te tenés que preparar y no tenés que darle permanentemente mediocridad a quien está del otro lado. Tenés que buscar nuevas formas de conocimiento. Tenés que intentar nuevas categorías. No tenés que acomodar el culo dentro de unos chupines y acomodarte en una mesa y sentarte y analizar de la misma manera, hacer las mismas preguntas y seguir con lo mismo siempre. Es muy cómodo. Por eso me atacan a mí. Porque no les da el cuero y no tienen los huevos suficientes para ponerse a estudiar y a ponerse, a tratar de ser mejores intelectualmente para poder ser, al menos, influyentes positivamente en la cabeza de algún pibe. Yo no quiero instalar ningún tipo de verdad porque yo no tengo la verdad porque no existe la verdad. No hay verdades, señores. No hay, no existen. No hay verdades. La verdad es la esencia de las cosas, podrían decir los aristotélicos. La verdad, los presocráticos sostenían que había que descorrer el velo de la apariencia para encontrar la verdad de las cosas. Y el velo de la apariencia es el velo que nos corre el periodismo deportivo clásico. Cuando corren un velo a las cosas, cuando entrevistan a Cassini, o cuando entrevistan a Bermúdez, o cuando entrevistan a Gallardo, aunque no da entrevistas, y se les hacen siempre las mismas preguntas. Y cuando se analiza un partido y siempre se aplican las mismas fórmulas para analizar un partido, los mismos métodos, bueno, es porque están muy cómodos. Entonces viene un flaco como yo, un tipo como yo, con 50 años, a intentar aplicar una nueva categoría, o por lo menos que me la permitan aplicar para mí. Yo no pido que la apliquen ellos, si no la quisieran aplicar, aunque me parece que deberían hacerlo. No me maten, no me rompan en pedazos. Ahora bien, y lo voy a comparar con el acto socrático de suicidarse antes de transar con el sistema. Sócrates, cuando toma y bebe la cicuta, prefiere morir antes que darle la razón a los que lo acusaban. Es más, en la Apología de Sócrates, un hermoso diálogo de Platón, ustedes van a encontrar el discurso que da Sócrates frente a Anito y a todos aquellos que lo estaban acusando, y al tribunal de Atenas, y ante los jueces de Atenas, incluso le dice a la señora, a la mujer que estaba llorando con los chicos porque se iba a morir, o le iban a continuar a muerte, le dice, no llores más, que no sé si lo que viene no es mejor. Pará, no llores, no llores, no llores más alrededor mío, porque morir, ¿qué es morir? ¿Qué hay después de esto? Tal vez hay algo mejor, ¿quién me dice que esto es lo mejor que hay? Y yo voy a ser socrático en esto, porque seguir perseverando en esto para mí, tal vez sea una especie de suicidio periodístico, y tal vez quede afuera de todos los lugares. Pero yo no sé si lo que viene no es mejor. Quedar fuera de algunos lugares, ¿ustedes creen que me augura peores tiempos o me augura mejores tiempos? En una época de absoluta revolución comunicacional, en donde desde tu casa yo estoy haciendo un podcast que se ranquea entre los primeros de toda Latinoamérica en Apple o en Spotify. A ver, o ustedes haciendo una transmisión en Twitch, o haciendo una transmisión para YouTube, o haciendo un vivo en Instagram, o tuiteando lo que quieran en Twitter, o en cualquier tipo de plataforma comunicacional. Esa es la revolución. Señores, llegó Gutenberg, de nuevo, a romperles, perdónenme la expresión, a romperles el culo a los periodistas clásicos. Llegó Gutenberg. Se terminó el poder de decir como ellos quieren solamente. Se terminó, se acabó. Game over, señores, game over. Ya está, se terminó. Es viejo lo que plantean. O sea, mi camino, tal vez de suicidio periodístico, porque tal vez quede fuera de los sistemas clásicos de comunicación, me va a llevar seguramente a algo mejor. Estoy convencido de eso. Absolutamente convencido. Yo sé que lo que me viene es mejor. Voy a redondear esto contándoles un secreto que no debería adelantar, pero se los voy a adelantar. Y si pudiera jugarles a cada uno un peso, se los jugaría. Se los apostaría. Ahora arranco en ESPN, de nuevo. A las doce y media de la noche. Y grabé un programa especial en Atenas. Grabé un programa especial en Atenas conectando la Grecia clásica con el fútbol. Fui al lugar donde enseñaba Aristóteles. Y traté de mezclar algún tipo de concepto de materia y forma. Y de discusión sobre lo que es la esencia de las cosas. Y hablé justamente del alma cuando me fui al lugar donde enseñaba Platón, a la Academia Platónica. Quedan unos restos, hay unos restos ahí, quedan unas piedras. Y lo conecté con el alma de los clubes, como alguna vez lo hemos hecho en este podcast. Y luego me fui al Museo de Arqueología de Atenas. Al Museo de Historia Militar también de Atenas. Y me encontré con cuatro referencias a las cuatro batallas más importantes de la historia clásica de Grecia. Que son, primero la batalla de las Termópilas. Pero antes de la batalla de las Termópilas, en el 490 a.C., la batalla de Maratón. Luego la batalla de las Termópilas. Luego la batalla de Salamina. Luego la batalla de Platea. Y esas batallas que se fueron dando fueron configurando otras cosas. Como por ejemplo la aparición de la Trirreme, del barco a Remo. Que fue una máquina infernal en esa época. Y que llevó también a la llegada de la democracia. Porque en ese momento aquellos que remaban eran tetes. Eran esclavos. Y pidieron y le exigieron a Temístocles que para remar ellos querían votar en la asamblea. Entonces ahí hay una conexión entre la democracia y el Remo. Todo eso que ustedes están escuchando en este podcast lo conecté también con Leónidas de Esparta. Porque Leónidas de Esparta, que era un rey de esa diarquía espartana. Los espartanos tenían dos reyes. En su sistema de gobierno tenían entre otros una jerosía. Tenían una apela que era una asamblea. Tenían dos reyes en una diarquía. Y uno de esos dos reyes justamente era Leónidas. Ahora, ¿quién había formado a Leónidas? ¿Quién le había dado su condición ética a Leónidas? No se lo dio su papá o su mamá. Se lo dio la constitución de Esparta. Se lo dio la forma de pensar espartana que estaba dada por Licurgo. Era un sistema ético, un cajón de herramientas que llevó a esa cabeza de Leónidas y a esa valentía de Leónidas que sin embargo perdió pero ganó. Porque esa derrota, aunque fue derrota, terminó horagando el poderío persa. Y Jerjes ya no fue el mismo cuando desde las Termópilas tuvo que embarcarse para enfrentar a Temístocles unos meses después en la batalla de Salamina, en la batalla marítima. Dicho esto, ¿qué hice? Me fui a Pujato. Porque mi categoría de análisis de la selección no es si juega bien Depol en el medio o si juega mejor González por izquierda o si Otamendi tiene que cerrar más adelante o más atrás. Fácil es eso. Fácil. Eso es fácil. Cómodo. Cómodo para cualquiera eso. Para cualquiera de estos que deberían prepararse un poco más, formarse, sacar el culo de esas sillas que tienen en las mesas redondas, abandonar esa soberbia y ponerse a estudiar. Fácil. Fácil. Lo que yo intenté hacer es conectar justamente yéndome a Pujato, saliendo del estudio de televisión, caminando la calle, no quedándome en la soberbia del que dice desde un atril en el estudio televisivo de un micrófono. Me fui a Pujato, agarré mi auto, me fui a Pujato y trato de conectar entrevistando a Chichita, que es la directora del colegio donde estudió Scaloni, yendo al club, a Matienzo, al club que lo vio nacer Scaloni, hablando con sus amigos, hablando con la gente de Pujato, entendiendo la ética de trabajo y entendiendo cómo piensa Pujato como sociedad. Si esa forma de ser que creó a Leonidas de Pujato, que creó Scaloni, esa forma de ser, si Chichita en algún punto no es también quien funda la ética de la selección. Esa formación oplítica en donde todos están cómodos y donde todos son para todos, en donde Messi por primera vez está cómodo. ¿Y por qué? ¿Qué es eso? ¿Es un acierto técnico-táctico de Scaloni? ¿O hay algo de una formación de paideia, de cultura, de formación, de estudio, de formación ética, de formación moral? Yo creo que es más lo último que lo primero. Yo creo que Scaloni forma esta selección armando la imagen y semejanza de Pujato, porque lo vi con mis propios ojos. ¿A dónde voy? Acuérdense, me van a romper en pedazos. Me van a destrozar, me van a gastar. Uy, que se fumó Fanta, que se fue a Pujato y dijo que, porque la, Fantino dijo que la profesora de Scaloni tuvo que ver en la formación de la selección. Y sí, va a pasar eso. Che, Fantino estaba borracho, se fue a Atenas, ¿qué tiene que ver Aristóteles con Boca? Y sí, me van a decir eso. Pero, ¿quién se cree que, Fantino, leyó dos libros? No, yo no me creo nada. No me creo nada. Miren, cierro de esta manera. Cuando te hacen decir lo que ellos quieren que digas, eso es poder. Cuando te hacen ver lo que ellos quieren que veas, eso es poder. Y voy a citar al último de los pensadores en este podcast, que es Kant. Kant, que es un revolucionario porque nos pone a nosotros, a los hombres, nos pone a construir el conocimiento. Nos pone a construir las cosas, nos pone a construir, entre comillas, el entendimiento del mundo. Porque Kant, ¿qué dice? Kant dice que las cosas no vienen dadas, no están creadas por un ser mayor, por un dios. No cree en algo que ya está dado. Platón, ¿qué decía? Que la idea de árbol le daba vida y participaba al árbol que yo veía cuando salgo a correr en la zona de mi casa. Bueno, Kant dice diferente a esto. Dice Kant que nosotros construimos el conocimiento a través de categorías, o por lo menos empezamos por lo empírico. Porque el conocimiento parte de lo que nosotros vemos, empieza a construirse en nuestra mente, acá adentro. Pues yo primero tengo que verlo, o tengo que tocarlo, o tengo que olerlo. Bien, empieza por lo empírico el conocimiento. Pero después lo construyo acá dentro de mi cabeza. No es que me viene dado el conocimiento. Lo construyo yo el conocimiento. Yo, Alejandro Fantino y vos que llamás Pepito Petirotti, construís el conocimiento según Kant. No te viene dado. Ahora dice Kant que hay algunas categorías en las cuales el hombre forma ese conocimiento. Por ejemplo, hay dos categorías que son centrales, que son tiempo y espacio. Nada de lo que podamos pensar o construir está fuera del tiempo y el espacio. Nada. Absolutamente nada. Y después hay categorías que son a priori, hay categorías que son diferentes a otras que también se propone. Pero no nos vamos a meter en Kant profundamente. Simplemente les quiero decir que Kant piensa por sí mismo. Empieza el hombre a pensar por sí mismo. Bueno, ¿ustedes creen que yo voy a dejar de pensar por sí mismo? No, yo voy a pensar por mí. No voy a pensar con la categoría que me den desde el poder de turno. ¿Por qué tengo que pensar el fútbol con la categoría que me dan los periodistas deportivos de hace 25 años? Lo voy a pensar desde los pavos reales y lo voy a pensar desde la profesora de Scaloni. Entonces cierro esto diciendo que mi granja de pavos reales está llena. Que me encanta haber recibido este bullying en este último tiempo porque me marca y me indica que es por acá. Les agradezco su confianza. Yo no quiero convencer a nadie. Simplemente no me quedo en la comodidad del estudio y de la mesa redonda diciendo lo mismo desde hace 25 años. Yo estoy cobrando fortuna, subiéndome a lo que todos quieren que diga y siendo funcional a un sistema que si cambia y se derrumba, se los lleva puesto a ellos. Cierro diciendo, si el sistema cambia y se derrumba, yo estoy caminando lejos ya. Chau. 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 Chau.